¡Cuidado! 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 ¡Albarana! ¡Abre la puerta! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Albarana! ¡Déjame entrar! ¡No puedo abrir la puerta! ¿Qué es lo que quieres ahora? ¡Cuidado! 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 No puedo abrir el espacio Es duro. Es muy difícil dejarte marchar. Siento tanto dolor que solo quiero irme contigo. Quiero estar siempre a tu lado. Y me cuesta la vida decirte estas palabras. Solo quiero llorar. Tú has sido y siempre serás la luz que ha iluminado mi mundo. Mi oscuro y miserable mundo. Siempre serás como Revi, la luz de tu recuerdo que se filtrará entre las hojas del dolor de tu pérdida. Adiós, mi amiga, mi hermana, mi luz, mi guía. Ahora, Alvarana, ve hacia la luz. Yo siempre te recordaré. Por mucho que me dueles vivir sin ti. Amén. 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 Amén.